Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Nick. Bien. Buenas, Nick. Antes de empezar con los ejercicios de hoy, primero comentarles que este fin de semana me tocó aplicar un examen y estoy preparando también un examen para, bueno, todos los exámenes que son para esta semana, por lo cual me he quedado un poquito rezagado con los ejercicios, pero ya con lo poco que me falta, hoy en la noche van a estar listos. No los he ido dando de uno en uno porque voy a mandar un solo documento en el que van a estar todos los ejercicios, pero les explico rápidamente en qué va a consistir la actividad. Entonces usted va a tener asignado un ejercicio dentro de la lista que voy a mandar y usted va a tener que hacer dos cosas. Primero, resolverlo en blanco, tal como si fuese ejercicio de examen y lo envía de igual manera. Se solamente rotula el ejercicio, le pone sus datos personales y lo manda a la solución bien explicado y todo. Entonces, resolver el ejercicio. Son cinco puntos oro. Recuerden que estos son diez puntos oro, así que solo resolver el ejercicio como tal son cinco puntos oro. Los otros cinco consisten en grabar un pequeño video explicándolo. Explicando la solución del ejercicio. Explicativo. Entonces, ¿cómo van a hacer para grabarlo? Pues mi recomendación es que lo hagan tal como yo doy las clases. Usted, pues, si no tenía una cuenta creada, crease una cuenta de Zoom y pues empieza una reunión en su sala personal. Luego la configura para que empiece a grabarse. Y usted puede desarrollar una pequeña presentación de PowerPoint para irse auxiliando con cada una de las partes del ejercicio y solamente lo va explicando. Primero, al ver el ejercicio, pensé en esto. Luego probé esta idea. Luego hice estos cálculos. Y así lo van explicando detenidamente. Creo que entre unos cuatro a ocho minutos se puede explicar un ejercicio de manera completa. Entonces, esto va a ser entre cuatro a ocho minutos. En el que usted se graba explicando así, como platicado eso. No hace falta que sea muy formal como una exposición como tal. Solo quiero que me explique con sus palabras cómo pensó para resolver el ejercicio. Y básicamente eso. No creo que les tome más de ocho minutos en el caso de que sea muy extenso, pero no creo. Pero lo pongo como un máximo para que no nos sobreextendamos en el video. Entonces... Una pregunta. ¿Son ejercicios del mismo nivel del examen o un poco más fáciles? ¿Qué va a asignar? Son relativamente más fáciles. Sí, son relativamente más fáciles. Simplemente... Solo la cuestión es que los temas podrían... Podría ser necesario solamente leer una pequeña página del libro. Yo igual en cada ejercicio, si recomiendo... Voy a poner recomendación de... tal página de este libro para entender de repente un concepto adicional, como si ponía en el examen, por ejemplo, alguna sugerencia de alguna definición, algo por el estilo. Ya voy a colocar dónde están para que no se pierda buscándolo. Pero el nivel va a estar menor o igual a lo del examen. Entonces, ese va a ser el esquema más o menos de esos 10 puntos. Entonces... ¿Para cuándo es que tenemos que tener subido el video, Lee? Lo voy a dejar el... Para que lo suban a más tardar el día de la reposición, que de momento la tenemos planificada para el 4, martes 4, de la otra semana. Ok, gracias, Lee. Entonces, van a tener prácticamente una semana para trabajar en eso. Pero considero que ese podría ser un trabajo de un día. Bien, entonces... Igual esto lo explico más en detalle en el documento que les voy a subir entre hoy y la noche y mañana antes de las 7 de la mañana. Entonces, ahí va a estar bien detallado en caso de que quede alguna duda más. Y la nota del segundo examen, ¿cuándo estaría? Bueno, eso también es algo que tengo pendiente de tener listo esta semana. Entonces, no sabría dar una fecha, pero sí lo voy a tener listo esta semana. Licenciado, ¿hasta cuándo tenemos para mandarle el recibo de la reposición? Bueno, la reposición igual la voy a mandar un apartado para que ustedes suban el comprobante como una especie de tarea. Usted solo sube el comprobante en sí. Y pues lo tiene que subir yo diría que a más tardar el día de la reposición, el 4. Entonces, igual, yo voy a habilitar el examen de reposición así abierto para quien lo vaya a hacer y la nota únicamente va a ser válida si presenta el comprobante de reposición. ¿Clic y la prueba para cuándo quedaría? Porque, digamos, si uno ocupara ese repo, necesitaría tener como una idea de la nota que tiene. Bueno, como el... Entonces, lo ideal sería programarlo entre el viernes y el sábado de la prueba. Igual, de esto solo vamos a ver un pequeño tema más mañana. Entonces, hoy vamos a hacer en esencia ejercicios. Mañana vamos a agregar una pequeña parte de un tema. Entonces, ya prácticamente estamos terminando. Pero la calificación final estaría antes de la repo, ¿verdad? Sí, claro. Si la hacemos el... Estaría más o menos... Si la hacemos el 30, por ejemplo, el sábado se estarían actualizando las notas. Y si la hacemos el sábado, entonces el domingo estarían las notas. Entonces, no, la de las pruebas sí va a ser un poco más rápida. Entonces... ¿La prueba no saldría a la calificación ahí mismo, entonces? No, sería igual que los demás. Solo que lo voy a revisar mucho más rápido. Ok. Bien, entonces... Y vamos de lleno con los ejercicios que tenía pensado. Vamos a ver... Solamente vuelvo a repetir por una pregunta que me hicieron aquí en el chat. Y la fecha máxima de... Sí, ese es un detalle importante que menciona Adam aquí, que si usted manda el video antes de la prueba, pues entonces va a tener la calificación final antes, porque estos 10 puntos van a... La entrega van a ser el 4. Entonces, yo lo que le voy a tener listo son las evaluaciones que hemos hecho. Si manda el video desde antes, pues le voy a tener toda la nota lista. Pero sí, no es estrictamente necesario que lo envíen antes de la prueba, pero si desea saber la nota completa de los 100, sí es recomendable. Ok, entonces... Vamos a hacer unos cuantos ejercicios todos sacados del libro. Así que quizás algunos ya lo han intentado. Entonces, bueno, primero vamos a resolver este en el cual preguntan cuántas disposiciones hay y con disposiciones aquí lo que hay que entender son permutaciones, porque recuerden que una permutación es simplemente una... En el libro lo menciona como una disposición lineal o un ordenamiento en forma lineal también se puede entender. Así que por disposiciones aquí nosotros entendemos como una permutación. Entonces, hay de todas las letras de esta palabra. ¿Verdad? Entonces, ese es el inciso A. Entonces, vamos a ver toda la palabra tiene cuántas letras. Tiene un total de 2, 3, 5 y aquí 7 serían 12, ¿verdad? Entonces, queremos permutar las 12 letras para formar palabras distintas, ¿verdad? Entonces, lo que haríamos serían permutaciones con repetición. esto es 12 factorial porque son 12 letras y va a ir dividido entre las repeticiones que haya. Por ejemplo, S solo hay una, así que no... Aquí técnicamente iría una factorial pero no la vamos a colocar. Luego O hay 3 así que dividido entre 3 factorial. C hay 2 2 factorial y hay 2 o ya las contamos L hay 2 o ya estaban la G solo hay una y ya las contamos la C también la A solo hay una. Entonces, esta sería nuestra respuesta final. Si de repente lo simplificamos un poco aunque no vamos a tener gran gran simplificación de hecho. si no vamos a simplificar un 3 factorial y luego no va a haber mucha simplificación pero lo vamos a hacer solo para desarrollarlo. Sería esto entre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Este se cancela con este y ahí este y este dan 4 se cancelan con este y este lo cancelamos con uno de estos y me quedan 3. Entonces, si hiciésemos todo ese producto nos quedaría un número bastante grande según mis cálculos son 9.979.200 igual. Igual, esta expresión podría quedar como resultado puesto que no ganamos ningún nada o algo muy significativo con hacer esta simplificación. Entonces, cualquiera de estas dos sería una respuesta válida. aquí lo único que habría que comentar por ejemplo si fuese una solución de examen ustedes pondrían bueno si utilizará permutación con repetición puesto que vamos a ordenar todas las letras de esta palabra y hay algunas que están repetidas. eso escrito más esta respuesta y es todo. Ok. Si ahora hacemos este de aquí se nos pide determinar el valor o los valores de n en el libro hay varios casos varios ejemplos más aquí solo lo voy a hacer para el inciso a y pues nos pide prácticamente despejar una pequeñita pregunta los otros incisos del 23 no Cierto tiene toda la razón se me había olvidado por un momento gracias tiene toda la razón falta hacer estos dos el inciso B pedía en cuántas disposiciones de estas de acá arriba están juntas la A y la G entonces ¿cómo vamos a hacer en este caso? pues la estrategia aquí es la siguiente yo quiero que la A y la G siempre queden juntas entonces voy a escribir una palabra un poco distorsionada pero que contenga todas esas de arriba es la misma palabra solo que lo único que hice fue tomar esta G y colocarla aquí a la par de la A entonces ¿para qué hago esto? pues aquí sigo teniendo 12 letras pero la estrategia aquí va a ser que voy a combinar esto como si fueran un solo objeto como una letra nueva creo que le falta una O bien creo que le falta una O no una A no sería no son tres son tres O y abajo solo hay dos y son tres O ah ok una O es que yo había escuchado una A entonces su socio aquí y sería gracias ok entonces aquí la estrategia es que voy a combinar estas dos como si fueran una sola letra así como se puede construir de estas dos una letra algo así entonces imaginemos que algo sí sucede pero con estas dos entonces nos queda una sola letra aquí o una sola un solo objeto entonces la cuestión aquí es que ahora tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once objetos porque ahora esto lo estoy considerando como uno solo entonces voy a tener que hacer el mismo procedimiento de permutación con repetición pero ahora con estos objetos cada una de estas letras hasta aquí este objeto que lo unimos como uno solo y este que está por aparte eso nos dejaría once factorial dividido entre tres entre tres factorial por las tres o dos factorial por las doce tres factorial perdón dos factorial por las dos y dos factorial por las dos l es muy parecido a lo de arriba solo que en lugar de once es dos perdón en lugar de doce es once pero ahí eso no es todo y resulta que si consideramos el hecho de que la y la g estén juntas hubiese sido la misma hubiese sido una palabra distinta si hubiese escrito así aquí la y la g siguen estando juntas y el resto de objetos fuera de este están exactamente igual eso significa que aparte de hacer este conteo así tengo que contabilizar las permutaciones internas dentro de este objeto entonces tengo esto para los objetos de afuera y ahora internamente de este cuántas permutaciones puedo hacer pues serían dos objetos en dos posiciones eso es solamente dos factorial entonces eso sería la respuesta aquí si podemos simplificar un poco porque esto se cancelaría como uno de estos y podemos dejar como respuesta 11 factorial entre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial una pregunta digamos de que hubiera que no solo hubiera sido la a y la g sino que hubieran sido otras dos letras distintas como c hoy podemos decir al contabilizar ahí lo de las permutaciones dentro del objeto tendríamos que contar entre las cuatro letras o solo entre cada par por así decirlo así como en a y g o sería lo mismo habría que ver cómo está redactado porque si por aparte si el problema dijera que por aparte otras dos letras como ese y y vamos a ver como con cualquiera otras dos letras si contar estén juntas pero si dice que están aparte de las otras había que contabilizarlas por aparte permutaciones de este grupo de la otras dos letras y las permutaciones internas de este otro ahora si el problema dijera algo así como que las cuatro tienen que estar juntas ahí sí serían las permutaciones como cuatro factorial entonces ahí dependería de cómo esté redactado ok gracias bien entonces vamos a hacer el inciso C el inciso C decía que en cuanto a disposiciones de esta de arriba están juntas todas las vocales ok entonces vamos a hacer una estrategia parecida a la de acá arriba voy a colocar una variación de esa palabra de tal manera que todas las vocales queden juntas entonces voy a colocar las primeras las vocales sociological logical sc l cl no cl cl vamos a ver si están las 12 3 3 3 y 3 sí entonces ahí están todas las letras lo que sucede aquí es que en realidad pues me quedaron dos grupos ahora de hecho me quedaron dos grupos pero lo que me interesa es que todas estas estén juntas así que todas estas las voy a hacer un solo grupo en teoría esta podría hacer podría yo hacerla un solo grupo pero perfectamente podría ocurrir algo así y no habría ningún problema porque estas siguen estando todas juntas así que lo que vamos a considerar es que este es un objeto este es otro 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 y este es otro tenemos un total de 7 objetos que vamos a permutar aquí entonces vamos a hacer con estos 7 objetos permutaciones con repetición entonces sería 7 factorial dividido entre que bueno que se repite aquí este objeto no aunque tiene permutaciones internas que van a ser con repetición eso no lo tomamos en cuenta todavía cuando estemos contando este objeto como uno solo hacemos de la vista gorda que hay algo acá adentro simplemente consideramos todo este objeto y todo este objeto no se repite S no se repite C se repite en dos veces L se repite en dos veces C ya la conté G se repite solo una vez y L ya la conté entonces esas son las permutaciones de los 7 objetos contando la repetición aquí de las 6 y de las L ahora esto hay que multiplicarlo por las permutaciones internas que ahora sí serían las de aquí adentro que adentro yo tengo 6 objetos entonces las permutaciones serían 6 factorial pero como hay repeticiones tengo que hacer mis permutaciones así iría dividido entonces entre 3 factorial por 2 factorial 3 por las 2 y 2 por las is pues entonces ahí nos quedaría esto eso y solo una pregunta porque el grupo de letras solo lo intercambio de dos maneras o sea porque solo se puede de dos maneras intercambiarlo ¿en qué parte en la en el C no, no en el C es que veo que la primera tiene primero en la posición 1 y esto se mueve en la posición 2 ah no eso solo es para ilustrar de que esto puede ir variando aquí en medio como quiera entonces aquí no solamente hay dos hay varias combinaciones posibles aquí de hecho son todas estas bueno sí ya ya listo entonces hay una forma en la que nosotros podríamos comprobar más o menos qué tan bien andan los resultados no es una forma segura pero sí nos da un buen indicio y es calcular estos y los resultados exactos porque aquí si se fijan no pusimos ninguna restricción y aquí fuimos añadiendo más restricciones entonces el hecho de añadir restricciones hace que la cantidad de de posibilidades disminuya así que para si nosotros hacemos este cálculo del 11 factorial vamos a ver entre 3 factorial entre 2 factorial y entre 2 factorial nos dan 1.663.200 entonces si este número hubiese dado más grande que este es que cometía un error en algún lado porque tendría que dar un número menor eso es la única garantía que tenemos es como una forma de detectar errores pero no es garantía de que esto esté 100% correcto lo que lo garantiza es el análisis pero solo con los números lo que sabemos de antemano es eso que este debería de ser más pequeño que el original no hay una forma directa de comparar el inciso B y el C porque las condiciones son muy distintas así que podrían ser y no podríamos saber de antemano cuál debería ser mayor pero al igual que el ejemplo anterior este número que resulta aquí tiene que ser más pequeño que el de arriba entonces y vamos a ver este podemos simplificarlo un poco a ver 3 factorial se cancela aquí esto es con el 4 y este con el 3 perdón con este 6 quedando 3 así que 7 factorial por 15 vamos a ver 7 factorial son 5.540 perdón 5.040 por 15 son 75.600 entonces entonces está dentro de lo esperado ok y eso es solo para tener una especie de criterio de decir bueno por lo menos no estoy tan mal por decirlo así entonces ahí tendríamos este ejercicio la idea aquí o lo fundamental es recordar es recordar esta idea de que cuando queremos que cosas se queden juntas agruparlos en grupos así como estos y luego hacer permutaciones con los objetos como tal y luego permutaciones internas de cada grupo si es posible porque podría tener más de un grupo así como mencionaba el compañero en el que preguntaba anteriormente podría tener más de un grupo entonces en ese caso habría que hacer permutaciones internas de cada uno de los grupos y todo multiplicarlo entonces ahí ahora sí terminamos este ejercicio ahora vamos a resolver este el 27 que nos pide calcular el valor de n nos pide resolver esto esta notación es la que utiliza el libro para esto mismo así que lo que nos toca resolver es esto igual a 90 y encontrar el valor de n entonces vamos a ver cómo lo hacemos esto de aquí es n factorial entre n menos 2 factorial y esto debe dar igual a 90 entonces aquí pues la idea es expandir este n factorial como n por n menos 1 por n menos 2 factorial entre n menos 2 factorial igual a 90 se cancela esto y me queda n por n menos 1 igual a 90 entonces de aquí directamente se puede obtener una solución que es la de ponerle n igual a 10 como n tiene que ser un entero se le pone n igual a 10 y ya quedan 19 y dan 90 la cuestión es hay otros hay algún otro valor entonces para eso tendríamos que resolver en realidad la cuadrática y pues esta cuadrática sencilla n menos y n más y que multiplicado den 90 restado dan menos 1 19 entonces esto nos deja dos soluciones n igual a 10 y n igual a negativo 9 esta es la que encontramos así al ojo solo viéndolo y esta queda descartada porque para hacer permutaciones el n tiene que ser entero en este caso tiene que ser mayor que 2 porque si no como puedo permutar un objeto en dos posiciones habría que hacer el habría que replantear el problema para poder hacer ese cálculo pero siempre cuando nosotros escribimos permutaciones de n objetos en r posiciones como esto es igual a n factorial entre n menos r factorial entonces esto de aquí me dice que este numerito de abajo n menos r tiene que ser mayor o igual que 0 porque no hemos definido factorial de número negativo en ningún momento así que n siempre tiene que ser mayor o igual que r así que por esto este esta solución de aquí queda descartada entonces nos quedaría respuesta n igual a 10 y ya ok ahora vamos a resolver este 33 que nos dice que hay que determinar el número de enteros de 6 dígitos que no comiencen en 0 en los que inciso A ningún dígito se puede repetir entonces vamos a empezar por ahí ningún dígito se repite ok ok entonces vamos a ver quiero formar un número de 6 cifras o de 6 dígitos yo lo voy a empezar a escribir sería de vamos a ver de izquierda a derecha la forma en la que lo escribimos verdad izquierda a derecha primer dígito segundo dígito el tercero cuarto quinto y el sexto bueno voy a traer esto un poco más para acá entonces primero tenemos que el dígito de más a la izquierda el primer dígito para que sea un número de 6 cifras la única condición que tiene este dígito es que no puede ser 0 entonces tenemos un total de 9 opciones y ahí una vez colocado como no se tienen que repetir para el segundo dígito me quedan solamente 9 opciones porque ahí se incluiría el 0 correcto porque aquí ya se va el dígito que coloqué en el principio pero ya puedo utilizar el 0 así que correcto aquí por eso quedan 9 de ahí en más tendríamos perdón 8 para el tercer dígito 7 para el cuarto 6 para el quinto y 5 para el sexto dígito y ahí lo que de este número ok vamos a ver sería 136 1080 entonces había otra forma de cómo hacerlo si primero seleccionamos el primer dígito primer dígito y luego los otros 5 entonces aquí vamos a hacer el mismo análisis para el primer dígito tengo cualquiera de los 9 números posibles y para los otros 5 como van a ser distintos los números que voy a colocar entonces en esencia tengo 9 objetos que son los 9 dígitos disponibles y los tengo que ordenar en 5 posiciones que son las 5 estas posiciones que tenemos acá entonces eso se puede hacer como permutaciones de 9 objetos en 5 posiciones si extendemos este resultado nos queda 9 por 9 factorial entre 9 menos 5 o sea 4 factorial si expandimos 9 factorial hasta cancelar con el 4 factorial nos queda exactamente este mismo producto de acá arriba entonces esas son dos formas distintas de haber resuelto el ejercicio ambas dan el mismo resultado son dos enfoques diferentes podemos utilizar cualquiera aquí ok este es el inciso A vamos a ver el inciso B el inciso B dice que se pueden repetir los dígitos entonces vamos a tener una idea muy parecida a esta solo con un pequeño ajuste el ajuste está en que pues aquí van a ser números distintos ¿cuántas posibilidades tendría para el segundo? pues aquí ya puedo utilizar cualquiera de los 10 dígitos aquí como puedo repetirlo puedo usar cualquiera de los 10 todavía y así con los demás así que si se pueden repetir los dígitos entonces mi respuesta sería 900.000 que es la cantidad de números de 6 cifras que podemos construir que solo para mostrarlos de esos números de 6 cifras empezarían en el 100.000 y terminarían en el 999.999 entonces ah pero podrían pensar así rápidamente que bueno pero por qué 900.000 si esta resta o al hacer la resta me quedan 899.999 y pues la respuesta es sencilla que al hacer la resta estoy quitando uno de los dos extremos ya sea el inicio o el final entonces tengo que sumarle uno para agregarse y ahí es donde están los 900.000 ese es otro análisis que técnicamente es correcto podría ser válido pero ahí se los explico para que lo tengan en mente ok ahora dice responda es como otra parte del ejercicio vamos a llamarlo un inciso B por decirlo así vamos a llamarle esta parte 1 y dice responda las partes A y B con la condición adicional de que el número entero de 6 dígitos sea par divisible entre 5 y divisible entre 4 puede ser el que sea par porque de ahí los demás suele adaptar un poquito la idea pero bueno entonces vamos a ver entonces el dígito el número es par el número de 6 cifras es par y en el inciso A no se repiten los dígitos entonces aquí la forma de pensarlo tiene que cambiar un poquito al anterior ¿por qué? siempre vamos a empezar colocando el primer dígito pero luego es sumamente necesario que determinemos cuál va a ser el sexto ¿por qué? puesto que si el número es par tiene que terminar en 0 2 4 6 u 8 ese es uno de los criterios que vimos en teoría de números que si es par la última cifra tiene que ser par entonces primero vemos el primer dígito y ahí tendríamos que determinar el último y con lo que nos quede hacemos los demás y no es tan sencillo todavía porque eso ya lo dijo 2 4 6 y 8 ¿verdad? también el 0 aquí en el así eso le iba a decir listo si no lo dije pues también se puede entonces entonces bueno y vamos a ver y la idea es primero el primer dígito luego el sexto es lo que hay que determinar en ese orden y de ahí los otros cuatro entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser bastante por decirlo así mente abierta porque vamos a ver para el primer dígito yo tengo 9 posibilidades que son cualquiera de los números de de 1 a 9 y para el sexto dígito dijimos que tenía que ser un número par entonces yo tengo en teoría 5 números pares dígitos pares mejor dicho pero hay un pequeño detalle ¿qué pasa si aquí el número que seleccionemos fuese un 2 o un 4 no puede ser el 0 eso sí pero qué tal que sea un 2 o un 4 o un 6 o un 8 entonces ahí ya no tendríamos 5 tendríamos 4 ¿qué estamos construyendo con todo esto? estamos construyendo dos casos un caso en el que el primer dígito es par y un caso en el que el primer dígito es impar entonces cada uno de los casos me modifica la forma en la que voy a elegir los el dígito número 6 así que tenemos que contabilizarlos por aparte y los resultados hacerles regla de la suma entonces vamos a ver aquí tendremos que nosotros dividirlos en casos caso 1 el primer dígito es impar y mucho que yo aquí que yo coloco aquí ya no puedo colocar que voy a tener 9 posibilidades porque estoy declarando inmediatamente que el primer dígito va a ser impar así que no tengo 9 tengo 5 pueden ser el 1 3 5 7 o 9 primer dígito que es impar el sexto dígito el último que es par tengo 5 posibilidades y para los otros 4 me van a quedar un total de 8 números para colocarlos en 4 posiciones entonces serían permutaciones de 8 objetos en 4 entonces esto por un lado me queda 5 al cuadrado por 8 factorial entre 4 factorial y este creo que lo podemos simplificar un poco por 5 por 4 factorial bueno si lo simplificamos ligeramente lo que tendríamos al final es pues 25 por 8 por 7 por 6 por 5 que quedan 42 mil observen que aquí nosotros hicimos le pusimos una condición extra así que este número tiene que ser menor al que calculamos anteriormente y en efecto lo es pero aquí de hecho solamente vamos con el caso 1 vamos con el caso 2 caso 2 es el primer dígito es para entonces 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 como organizamos nuestro pensamiento aquí la estructura es la misma primer dígito luego el segundo el sexto dígito el último vamos con el segundo y luego los otros 4 entonces aquí estamos en el caso de que el primero va a ser par y el último también va a ser par entonces mi primera posibilidad tengo 4 4 porque el 0 no puede ir ahora una vez escogido ese número para el sexto yo voy a tener 4 4 porque no lo puedo repetir el que me ha salido aquí pero ya puedo utilizar el 0 y pues para los otros 4 dígitos tendría permutaciones de 8 dígitos en 4 posiciones aquí termina siendo la misma situación puesto que nos quedaron nos quedaron 8 dígitos disponibles entonces esto nos queda igual a 16 por 8 factorial entre 4 factorial que simplificado sería 16 por 8 por 7 por 6 por 5 y esto nos da cuánto a ver me da a mí 26.880 entonces la respuesta para y en el caso en el que no se repiten sería la suma de estos dos que sería entonces 78 perdón 68.880 que ya este resultado si es sigue siendo menor que este de aquí que estuvimos originalmente entonces aquí técnicamente debería de colocar colocarlo así caso 1 caso 2 entonces son 42.000 más 26.880 y ahora sí y esto es para evidenciar de que lo que estamos haciendo es la regla de la suma con cada uno de los casos y pues si quisiéramos hacer el mismo conteo pero cuando los dígitos se repiten es un poquito más rápido Nick sí por qué el último es que no sé cómo hacer la pregunta por qué los otros cuatro dígitos no importa que sean par y el primer dígito sí ah ok el primer dígito sí importa que sea par porque es nuestro caso lo dividimos en esos dos casos porque el hecho de que el primer dígito sea par no nos reduce la cantidad de posibilidades para que va a ir de último ¿por qué no reduce las posibilidades con los otros cuatro dígitos? ah bueno es que lo que hago yo es que lo ejecuto en ese orden primero escribo el primer dígito luego voy a escribir el último y luego voy a seleccionar los otros cuatro de de en medio esos últimos cuatro los selecciono hasta que ya escribí el último grande listo ok vamos a ver ok en el caso de que sí se pueden repetir los dígitos en este caso pues lo que vamos a tener es lo siguiente bueno lo que sucede aquí es que como se pueden repetir no voy a tener necesidad de dividir en casos simplemente que si yo escribo todos mis dígitos primero escribo el primer dígito de hecho aquí no hace falta ni siquiera colocarlos así que aquí podríamos escribir por ejemplo detrás por adelante el sexto dígito y tenemos cinco posibilidades que son cualquiera de los números pares el primer dígito ahí sí puede ser cualquiera de los nueve que no son cero y para los otros cuatro de hecho aquí tendríamos que hacerlo individualmente porque aquí no van a ir disminuyendo porque se pueden repetir para el segundo dígito hay diez para el tercero hay diez para el cuarto hay diez y para el quinto hay diez una pregunta rápida entonces cuando se pueden repetir ahí si hacemos los casos individuales así como ahorita el diez perdón que se podían repetir los otros dígitos ahí si lo tenemos que hacer individual si ahí si hacemos individuales cada uno de estos porque como no van a ser permutaciones estas ya no son permutaciones porque no estamos repartiendo los números en cuatro posiciones sino vamos colocando y pueden repetirse pero si en este caso gracias listo entonces esto nos quedaría a ver 445.000 no sería 4 son 450.000 daría que pues es prácticamente la mitad de de lo anterior lo cual tiene sentido si yo tengo 900.000 números enteros entre 6 dígitos pues la mitad van a ser pares la mitad impares así que tiene sentido que aquí sean 450.000 ese sería otro enfoque que podría darse la solución a este ejercicio o a este inciso B o a esta segunda parte del inciso sí al inciso B de esta segunda parte ok vamos a ver creo que tenía otro por aquí ok tenía este ejercicio preparado que este era para volver a trabajar un poquito con combinaciones aquí dice la maestra el ejemplo 1.20 esa parte del ejercicio no aporta nada de información es simplemente una maestra y porque resulta que en el 1.20 también hay una maestra entonces de ahí no hay nada más de información y deben formar cuatro equipos de voleibol donde hay nueve mujeres cada uno con los con las 36 estudiantes de primer año de su curso de educación física entonces de cuántas formas puede elegir a los cuatro equipos y si estos equipos tienen nombres A, B, C y D entonces la cantidad de formas va bueno para resolver este ejercicio vamos a hacer el siguiente enfoque como los equipos se llaman A, B, C y D primero vamos a hacer el número de formas para construir pero debemos asumir que los 36 estudiantes son mujeres verdad si en este caso si porque ponelas entonces sí entonces ok primero vamos a construir el equipo A luego vamos a construir el equipo B nos vamos a construir el equipo C y por último vamos a construir el equipo D ok entonces que tenemos aquí vamos a tener que hacer multiplicación lo pongo de antemano puesto que tenemos que formar todos los equipos no es una selección de casos tienen que ser todos los equipos y ahora la cuestión es bueno cómo construyo el equipo A básicamente tengo que elegir 9 mujeres de las 36 que hay en la sección y aquí lo importante es importe el orden en que elija las 9 mujeres de las 36 que hay en el curso al final para formar el equipo no importaría simplemente es el hecho de estar en el equipo ya entonces puede verse no importa el orden en que sean seleccionadas entonces este primer problema de construir el equipo B lo voy a hacer con combinaciones entonces de las 36 mujeres voy a seleccionar 9 y lo pongo con combinación porque no importa el orden en el que yo vaya seleccionando las mujeres para conjuntar este equipo ok entonces tengo esta cantidad de formas luego si construyo el equipo B el único detalle es que ya no voy a tener 26 mujeres disponibles sino que van a ser solo 27 y de esas 27 voy a seleccionar 9 de nuevo sin que importe el orden en que las coloquen en grupo y así pues para el inciso C van a ser de las 18 restas bueno si están las 36 en una fila india por decirlo así y voy llamándolas por nombre entonces no importa en qué orden al final las haya llamado cuando termine de formar el equipo el equipo va a ser el mismo no importa que haya llamado a ángela primero o que haya llamado a maría primero no me importaba listo y pues ya cuando tenga estos tres equipos formados pues técnicamente solo va a haber una forma pero para seguir esta forma que vamos construyendo aquí técnicamente sería de las nueve mujeres selecciono las nueve que quedan esto último es uno podríamos colocarlo como uno pero es como la como para seguir la secuencia que se va formando aquí que cada vez van disminuyendo nueve pero la forma es la misma entonces aquí es permitido colocar solo uno porque por lógica podemos decir que aquí va uno porque solo quedan nueve ya entonces esta sería la respuesta como tal y podría dejarse así pero resulta que es interesante en este caso en particular hacer las expansiones de cada una de estas combinaciones y les voy a mostrar por qué esta primera parte es 36 combinación 9 factorial por 36 menos 9 factorial esto de aquí es 27 factorial entre 9 factorial 27 menos 9 factorial este de aquí es 18 factorial entre 9 factorial y 18 menos 9 factorial y por último esta que la podemos dejar como 9 perdón como 1 o desarrollarla me importa mucho en este caso así que vamos a dejarlo solamente como 1 y lo interesante está aquí esto de aquí abajo nos da 27 factorial se puede cancelar con esto esto de aquí da 18 factorial se puede cancelar con este y este de aquí nos queda 9 factorial así que esto nos termina quedando 36 factorial dividido entre 9 factorial 9 factorial 9 factorial y 9 factorial es una curiosa respuesta porque sería la misma respuesta como que si yo tuviese 36 objetos y distribuidos en 4 categorías y cada categoría tiene 9 objetos idénticos entonces es interesante que dé una respuesta similar a ese análisis y de hecho no es tanta casualidad es que hay otro enfoque para resolver este ejercicio para resolver este ejercicio en el cual pues nosotros podemos llegar a la misma respuesta entonces igual como les dije antes supongan que están las las 36 mujeres así en una fila india así sin brazos están en una fila india y la maestra en este caso lo que va a hacer es en lugar de irla llamando le va a entregar un papelito con una de las cuatro letras hasta le entrega la letra a por ejemplo a la que está la par le entrega la letra d luego a la que sigue letra b luego otra vez a c y así sucesivamente hasta la última que digamos que quedó una letra d entonces al final lo que ella hizo fue que al tenerlas todas así en una fila india pues empezó a construir una especie de palabra con las letras que les iba dando y así hasta la última letra que fue una d entonces cuántas letras hay aquí hay 36 letras porque ahí habían 36 mujeres 36 alumnas ahí y resulta que de estas 36 letras hay 9 as hay 9 b 9 c y 9 d porque pues cada uno de los grupos tendrían 9 integrantes entonces si ahora me pregunto de cuántas maneras pudo haber dado la profesora estos papeles a sus estudiantes pues serían 36 factorial porque son 36 letras que se van a permutar y pues hay 9 de 9 as así que tendría dividido entre 9 factorial luego aquí otro 9 factorial por las 9 b otro 9 factorial por las 9 c y otro 9 factorial por las 9 d así que un planteamiento un poco distinto del problema nos hace llegar a la misma respuesta solo que en este caso con permutaciones con repetición entonces aquí mi objetivo es que ustedes observen que muchas veces el enfoque puede ser distinto y resuelve el problema lo importante es que si el el enfoque es válido vamos a llegar ambos a la misma respuesta ya sé que usted lo pensó de una manera yo lo pensé de otra si es válido si está bien planteado el problema entonces vamos a llegar a la misma respuesta eso sí es claro ahora si no llegamos a la misma respuesta significa que uno de los dos utilizó un análisis en el cual se está pasando por alto un detalle del problema y mañana voy a traer un ejercicio en el cual sucede eso que podemos hacer diferentes análisis para llegar a la respuesta pero que no dan lo mismo y por lo tanto uno de los dos es incorrecto entonces mañana vamos a hacer eso y voy a vamos a ver los últimos dos mini temas de combinatoria que son el binomio de Newton y combinaciones con repetición ya son las últimas cosas que nos faltan entonces bueno por los despachos ya me pasé un poquito de la hora así que si no hay alguna pregunta las dejo hasta aquí Lick los ejercicios en la noche van a estar entonces sí entre la noche y más tardar que a las siete de la mañana de mañana están están listas en el campus pero si hoy van entre hoy es decir ya mañana están 100% ahí y contestando Angie el video o sea la tarea voy a colocar un apartado en el campus como una especie de tarea y van a subir ustedes los dos archivos el pdf y el video listo entonces bien tengan feliz tarde y de nuevo mañana podemos subir el video a youtube y solo compartir el enlace es posible también no hay ningún problema bien entonces sigan mañana feliz tarde